¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de sofismo con sentido. Ese sofismo que no se quita y ese sofismo que nos persigue y nos aliena. Ay cabrón. Nos aliena. Busquen la palabra culeros. Alienar el verbo ¿no? Que es un desorden, es un desorden que tienes hacia un desorden compulsivo, es hacer cosas medio malas. O sea, literal. De lo que vamos a hablar hoy, pues efectivamente, ustedes ya lo estaban esperando, es una sección de nuestro canal y emblemática. Entonces, justamente, venimos a hablar de criminofobia. Criminofobia. Pongan la música de pum. Pongan al Mr. Increíble así por. Y un bicho wey tocando al violín, pero así como, tipo vieja, así como. Este... A ver. ¿Cómo va la de Insidios, wey? Que es como que... Es la de Bob Esponja, wey. No, Bob Esponja ya está. No sé si Bob Esponja te da miedo o más bien te ríes de Insidios, ¿no? Ah, huevos, sí. Estamos con un poquito de risas nerviosas porque vamos a pasar a un tema, bueno, a temas bastante fuertes de tocar. Sonrisas nerviosas. Sí, consolidados en la criminología, en el actor humano y en la conducta despegada de lo moralmente bueno y de lo que es socialmente respetable para la sociedad. Y que hoy en día, en el derecho, como buen abogado lo digo, es una conducta reprochable para el ser humano, ¿no? O sea, literal. Entonces, este... Pues tenemos varias cosas que comentar, experiencias, porque no vamos a hablar de un tema en general. Si ustedes vienen a escuchar de Ted Bond y la chingada, pues no, cabrón. O sea, aguanten. Todavía no analizamos bien al cabrón. Este... Hay ciertas cosas que nos metimos ahí. Este... Hablar con su psicólogo y nos dijo que aguantáramos. Es verdad, amigo. Con los que sí estamos hablando ya es conto pochico, ¿no? Prácticamente han, este... Patrocinado. No, 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 no me quiero meter en pedos. Han patrocinado muchas campañas, la cual esta no... No es... Forma parte de una de ellas. Pero, este... Ya pasando un poquito más al tema y más profundo, eh... No sé si quisieras tú arrancar con... Con algo que te interese arrancar de aquí. Tal cual, así, valga la redundancia. Mira, la conducta humana siempre... Y... Es justamente el lobo... ¿Del hombre? No, no, el hombre... El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Literal. Es lo que dice Hobbes, ¿no? Y... A ver, repítemelo. El lobo es el lobo del hombre. Y lo que dice Fausto es el demonio, güey. No te entendí la verdad. El lobo es el lobo del hombre, güey. El que crea los... O sea, el que lo chinga, el que lo... O sea, hay mal en el hombre. O sea, el lobo es el lobo del hombre, güey. El enemigo. Una construcción sintáctica que dice que el hombre es una mierda, güey. Ya ves que como lo dijiste muy rápido, güey. O sea, que el... El único... El único enemigo que tiene el hombre es el mismo hombre. Así es. Ok. Me parece... Me parece buena frase, aunque no sea tuya, pero... No. Para... Sí, sí, sí. Para citarlo y continuar lo que vas a... A decir. Que era... Que Hobbes lo dijo. ¿Sí fue Hobbes? Sí fue Hobbes, ¿no, cabrón? Estoy seguro. No mames, lo dijiste con unos huevos, güey. No, sí. No, sí fue... No mames, este güey no está seguro. A ver, güey. El lobo de Hobbes y de Rousseau, el contrato social, es lo único que sé de preparatoria, culero. No, no, no. Dije, no mames. Güey, el hombre es el que más se chinga, los hombres es el puto... Así dice el güey, el PDI que sale ahí, que empieza a decir sus experiencias en cuanto a lo que vive, secuestros, en policía, digo, delitos antisecuestros, delincuencia organizada y todo este pedo, que es el mismo demonio, ¿no? O sea, que aquí nuestro infierno no tiene que ser un estado del alma, sino simplemente vivir la vida que vivimos. Yo les voy a contar una historia, cabrón. No, 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 no. Yo soy abogado penalista, para los que no sepan, le hacemos a la mamada, vamos a audiencias y decimos puras pendejadas, pero terminamos siendo muy críticos en nuestra manera de pensar y pues la autoridad nos sigue creyendo, ¿no? No, no, no. Es broma, es broma, güey, es broma, güey. Padrísimo, ¿no? Padrísimo, eso es México, güey. No mames. O sea, sí, sí, sí. Es que, güey, ¿sabes qué? Mira, bueno, yo no sé, a menos que tú me lo corrijas, güey, pero muchas veces decimos esta frase, güey, de, es México, güey. ¿Cuántos países tú de Latinoamérica, o sea, cuántos tú crees que sean lo mismo o incluso peor de escoria en términos legales, güey? Este, en las que la corrupción sale impune y más que eso ayuda a los criminales, güey, o sea, ¿sabes? 4T. No, 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 no. Sí, 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 y que al abogado por medio de, 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 este, de un incentivo que, que dan a las, a las autoridades pertinentes que, para, para juzgar el caso o lo que sea, este, pues sí, se ven involucradas, güey. Sí, que queden incólumes. ¿Cuántos, cuántos, cuántos países, o, bueno, que tú sepas que hayas escuchado, a lo mejor, también es válido que no hayas escuchado ninguno, güey, porque, pues, güey, eres abogado aquí. No, yo creo que en Latinoamérica, sobre todo, es ese margen, ese margen. Por ejemplo, lo he escuchado de Brasil, que está... No, ese margen de generalidad en Latinoamérica, ya sea Argentina, Chile, Brasil, yo creo que todos, pero yo creo que sí nos llevamos una medallita, güey. ¿En corrupción? En corrupción, yo creo que sí. ¿En estadísticas? Debe ser, ¿eh? Hay que investigarlo. El señor López Obrador... Ya nos dirán. Bueno, ya, ahí, vipenme, pero... Si nos pueden checar, ¿qué production? Sí, no es tan mucha molestia, el número uno en corrupción, este, el ranking de corrupción. El pelito de nube sigue negándolo, pero yo creo que muchos, muchos de sus exenios le están dando la chingada. Entre ellos, Gerst Manero, que es el fiscal general de la República, y antes su consejero jurídico, Julio Scherer, ya creo que era una de las partes ahí importantes, ¿no? Pero bueno, saltando ese punto, creo que... Chile, todos esos países, ¿no? Todos esos países. No, pero güey, tengo un amigo, güey, que es penalista, y le digo, oye, cabrón, porque yo, la neta es que nada más veo delitos patrimoniales, ¿no? O sea, delitos patrimoniales significa que van en contra del patrimonio de las personas, más que nada, ¿no? O sea, que afectan y menoscaban todo ese cúmulo económico que las personas juntan alrededor de su vida, digo, en el transcurso de su vida. A lo largo de su vida. A lo largo de su vida para poder progresar. Eso es, fraudes, abusos de confianza, este, delitos fiscales, bueno, chingos nomás, ¿no? Este, robos, lo que tú quieras, cabrón, administración fraudulenta por parte de un administrador, de partes que llevan la administración de una empresa, de un ente jurídico, etcétera, y que realmente se ven afectados por ello, ¿no? Son delitos, como diría un libro por ahí, que antes los delitos del ser humano, o las comisiones de delitos, o de una conducta que es reprochable para el hombre, era más por la fuerza, ¿no? Antes yo te robaba, te metí un putazo, te quitaba y vámonos, güey, ¿no? Hoy en día, el delito a raíz de que la evolución del hombre va creciendo y va emanando de ciertas cosas y se va desarrollando, ¿qué es lo que pasa? El delito se vuelve más intelectual, ¿qué es el fraude, güey? El aprovechamiento del error o el uso del engaño para obtener un lucro o hacerse ilícitamente de una cosa, güey. Que son penalmente los casos que a los abogados les dejan más dinero, ¿no? Bueno, pues, podría decirse, pero es muy subjetivo porque hay gente que se lleva más, pues, de delitos de... O le das un valor, depende cómo veas las circunstancias y qué tan jodido está el cliente. Es que depende, justamente, por eso estoy diciendo... Digo, no, sin ánimo de quemar a todos los abogados, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que es muy subjetivo porque podría yo decir agarró un delito de delincuencia organizada y delitos contra la salud, que significa, significa delitos de droga y comercio y nada, ¿eh? Yo creo que... Ya te entendí. ¿Sí me clicó? Ok, pero ya me acordé el caso que te di, el punto que te puse, que fuera el hijo de un político y supongamos que hasta de alguien que está en el gabinete de Obrador, güey, y que su hijo cometió un crimen de homicidio, güey, con violencia o algo así, güey, que lo tienes que defender, güey. Te lo voy a poner en el ejemplo, güey. Deja tu político, güey. Uno, güey, que sea tan mediático y tan reprochable para la gente que lo ve, güey, y que hoy con redes sociales y con toda la gente y la exponencia que vives ante una cámara y lo que tú quieras, güey, se vuelve tan relevante que no puedes controlarlo, se sale de tus manos, se hace masivo, güey. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, Amazon, güey. Un director de Amazon hace dos o tres años, güey, golpeó a su esposa y la mató, cabrón. Creo que fue el de aquí, este... Sí, 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 ya sé cuál dices. No era Jeff Bezos, era el CEO, creo, de este... Es México, güey, claramente, a nivel territorial. Es que no sabía si era a nivel Latinoamérica o a nivel México. Entonces, pasando a ese punto es, imagínate cómo está la corrupción, güey, que ese cabrón, hay una distinción ahí entre las lesiones y el homicidio, güey, que puedes causar en las personas, ¿no? Sí, pues. Entonces, este cabrón, güey, le da una serie de batazos a la señora, güey, y empieza a romperle el todo. Sí, feo, ¿eh? Feo. Pero que la ex esposa de Peña Nieto, por tu respeto. No, eh, no, no, para no decir mamadas, no, sofistas, no, mame, cabrón, no, no digas mamadas, cabrón, no, hasta se puso rojo el mao. Yo represento al público promedio, güey. Este, pero sí le dio unos putazos durísimos, güey, y ya después, güey, te das cuenta, cabrón, que, que pinche justicia está la verga, güey, porque, ¿sabes qué dicen un magistrado, güey? Ya cuando llega al colegiado, no me acuerdo si en amparo en revisión, no me acuerdo en qué chingados, güey. No, es que el bate no es considerado un arma. El bate. A la verga, güey. Entonces, no es homicidio, cabrón. Son lesiones que ponen en peligro el pinche, este, la vida, güey. O sea, no mames, entonces, baja la pena, güey, porque evidentemente no es lo mismo unas lesiones, a un homicidio directo, güey, con dolor directo, etcétera, etcétera, y con los medios que utiliza, güey, ¿sí me explico? Entonces, no te pases de madre, güey. El pedo del, del derecho y de la teoría del delito es que es muy subjetiva, cabrón. Tienes que entrar a la mente del, del homicidio y decir, güey, a ver, este güey cuando le estaba pegando la quería matar. ¿Tú cómo lo clasificas, güey? Como tentativa. ¿Cómo lo ves, güey? Es que, aunque lo clasificas como tentativa, tendrías que entrar en la mente de ese cabrón, güey. Pero, ¿qué es lo que te dice si lo que, si la quería matar o no la quería matar o nada más le quería poner unos putazos? Es muy difícil. ¿Cómo la trató? Es decir, si yo la estuve pegando y pegando. Una cosa es agarrar un bate y darle un chingadazo, güey, y decir, es una lesión que pone en peligro la vida en la cabeza, güey, a darle 30 batazos, güey, y no me vas a decir que no la quería matar, cabrón. Claro. O sea, si fueras esos elementos de seguridad que incluso te pegan para que, para que solo se te formen, ay, no me acuerdo cómo se llama. Contusiones, este, hematomas. Hematomas internos, güey. Pues ahí sí, cabrón, pero este güey fue muy explícito en cuestión de, de... Ahí es cuando dices, es un indicio, güey, de que el güey cognitivamente y volitivamente, cognitivo de la mente y volitivamente de la voluntad, no nada más quería lesionar, sino quería romperle su madre hasta matarla, güey. Y un pin... perdón, una autoridad jurisdiccional llega y dice, güey, ¿sabes qué? Pues no, güey, este, no era, este, no, no la quería matar, nada más quería, pues eso, güey, nada más quería lesionarla, güey. Te bajo la pena, a lo mejor me voy por un pinche procedimiento abreviado, que es aceptar la culpa, güey, y de 30 años que iban a hacer, ya son 5, güey. ¿Sí me explicó? Lo mismo que pasó con Just Top, güey, lo mismo. Pero no lo destituyeron de su cargo, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Riggs, es lo mismo, el cabrón también dijo, güey, tentativa de violación, güey, este... Te ríes por la ironía del caso, obviamente, ¿no? Sí, la ironía, es la ironía, es la ironía, pero por la justicia, no por el tema. Ajá, por la impunidad. Por la impunidad, porque era, lo culpan de tentativa de violación, güey, que es un delito que está privado, este... Se pusieron buzos los abogados. Que es una medida que acarrea, o es, este, conducente a una medida cautelar de prisión preventiva, y que lo iban a tener en la cárcel, en lugar de plantarle el abuso sexual, que, pues, al final es más debatible qué hacer o qué no hacer, ¿no? Por eso lo digo que la corrupción puede llegar hasta donde nosotros queramos, siempre y cuando nosotros podamos decir lo que pensamos y lo que nosotros, este... Pues, no, mames, hay pinches abogados bien gánsters, güey, en esta pinche vida... Es correcto, sí, sí, sí. No, mames, hay la mierda, la escoria de la escoria de la escoria de la escoria, güey. Pero te comentaba, había un cuate, güey, que me dice, cabrón, no mames, es que, güey, llegué un día, güey, y me dice un cuate... Porque me dijo, güey, no tengo chamba, güey, no hay nada, o sea, literal, no tengo con qué salir adelante, güey, ya tenía un hijito y la chingada... Y me dice como, espera, güey, mi esposa me dejó, no sé qué, de su puta madre... Y que me dice, güey, no mames, güey, es que llegó un pinche, este... Una persona que trabajaba en una obra de construcción y que de repente, güey, se agarran a putazos, güey, en la pinche obra por una discusión... Y madres, güey, que hay un homicidio, güey. Nadie sabe qué pedo, este, güey, llegan, le formulan imputación, lo vinculan a proceso... Evidentemente, la prisión preventiva oficiosa, güey, porque, pues, es un delito que está dentro del catálogo del artículo 19 constitucional... Que yo lo estoy hablando así muy equis, pero es un catálogo que pone en la constitución que... Si cometes ese delito, luego, luego, en automático, se pone una medida cautelar de prisión preventiva mientras estás en el juicio... Mientras estás viendo si eres culpable o inocente... Trastoca mucho el principio de presunción de inocencia... Justamente, el güey agarra y me dice... No mames, güey, es que llegué con el cliente y le dije... A ver, cabrón, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Es el que le dice a BF, ¿no? Le dice... Pues, no mames, Lick, la verdad es que sí me tocó los huevos y sí le tuve que reventar la madre... ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, ¿se dieron cuenta la policía, cabrón? Porque lo encontraron en Coajimalpa, güey. Este güey era el pinche... No mames, el güey que se sacaba los delitos de la manga, güey, que ocultaba cosas, güey... Porque se lo encontraron en un pinche bote de basura con cemento, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, güey! Me lo tuve que chingar, Lick. Como los narcotraficantes en los noventas, güey. Pues, literal, güey, pero imagínate, güey. Oye... Entonces, cuando te toque este tipo de asuntos, le dije... Güey, ¿qué hiciste? O sea, ¿sí lo vas a llevar? Pues, sí, güey. No mames, y te va a pagar la familia, güey. Pues, güey, no mames, están dispuestos casi a todo, cabrón. Ya sabes, así como, güey... Fíjate cómo está, cabrón, la... Que la clase social... ¿Se fue a juicio? Sí, güey. No, se fue a procedimiento abreviado. Aceptó la culpa y... Oye... Y lo sacó. Es que tengo una pregunta. Bueno, no lo sacó. Le puso una pena menor. Rápido. Digo, a lo mejor tú ya me corregirás y yo casi casi aquí estoy apelando por el público, que es a lo que voy. Este... He escuchado mucho esto de que... Lo que consideran que sería lo más óptimo es que el juez apele al sentido común. Ajá. ¿A qué se refiere eso? O sea, en términos que podamos entender todos y los que están los escuchando. Antes, en el sistema penal anterior, güey, se hablaba de un sistema del derecho penal del enemigo, güey. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? El derecho penal del enemigo, güey. Es decir, yo por el simple hecho de saber que el imputado o el acusado, cabrón, como le quieran decir, ya ha cometido ciertos actos... Un patrón. Un patrón de actos que lo caracterizan, que lo señalan, que lo... ¿Exacto? Que lo estigmatizan. Pues entonces así lo juzgo, güey. Y además existían ciertas pruebas que tenían cierto valor. Es decir, por ejemplo, un testigo tenías el 20% de valor. Por ponerlo así en palabras llanas y... Sí, 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 que todos podemos entender. Una pericial, güey, tenía el 40% de valor. O sea, estaba atasada la prueba. Así se llama prueba atasada. Hoy en día, güey, en México, ante el nuevo sistema acusatorio, se habla de una presunción de inocencia que es un derecho humano ya mundialmente, cabrón, ¿no? O sea, por los países de Occidente. Y existe una libertad probatoria. Es decir, no hay una prueba adecuada para... O sea, hay pruebas adecuadas para probar cierto hecho. Pero yo puedo probar cualquier hecho con la prueba que yo diga, güey. Libertad probatoria, güey. ¿Sabes? Mientras yo genere una convicción en el juez, es mi pedo. ¿Sí me explicó? Como algo más subjetivo, güey. Ya no le pongo pesos a las pruebas. Ya no son matemáticas puras, güey. Sino ya estás metiendo algo más empírico. Güey, a través de la... Dice así el Código Nacional de Procedimientos Penales. No sé si empírico es la palabra, eh. Tranquilos. A través del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos rige, es a través de la razón, de la experiencia, las máximas de la experiencia y de la lógica, güey. Y de la ciencia, que es el derecho. ¿Y eso se sigue hoy en día? Sí. Bueno, a ver. Con sus pros y sus contras, como dijimos, condicionados por la... Y eso es apelar al sentido público. Por la impunidad. Eso es apelar al sentido público. Exacto. Así es. Es decir... Es decir, me allegó de convicciones a través de indicios, güey. De lo general o la particular. Si una persona de escasos recursos nunca ha robado, pero de repente, por sobrevivir, se roba un pedazo de pan para alimentar a su familia. No, ahí hay una... Bueno, ahí sí te difiero, porque ahí sí suena, este... Sí cometió el acto, ¿o qué? Sí, pero ahí es una causa de... Ahí se llama estado de necesidad, güey. Es un bien jurídico. Pero no le puedes dar años, los mismos años de alguien que... Como tú dices... Se llama causa de justificación. En teoría del delito se llama causa de justificación. No tiene nada que ver con la valoración de la prueba. Simplemente, cuando un valor, el bien jurídico que protege la norma, lo sobrepasa, esa causa de justificación, por darle de comer a su hijo, para ponerle causas... En palabras... En catálogo, como tú dices... En palabras llanas... En palabras llanas, hay una causa de justificación. ¿Sí me explicó? Iba a morir mi hijo, le tuve que dar un pinche pan, cabrón. Se llama... Esa causa de justificación se llama estado de necesidad. ¿Pero sí le dan pena o no? Es que es una parte del delito que se llama antijuricidad, deja de ser antijurídico y se vuelve, por consecuencia, jurídico, güey. Por eso, ¿pero le dan pena o no? No, no le dan pena, güey. Ah, es lo que quiero saber. A ver, porque también había visto esto de que, como tú dices, en los delitos patrimoniales y así, esos güeyes, pues incluso hasta robando millones y millones y millones, güey. Muchas veces por tener un buen abogado, por muchas cosas así, pues... Incluso pasan de cinco años a un año, a ver si son meses... Es que el delito patrimonial... A ver si son nada, güey, al final... Les quiero decir algo, o sea, hoy en día la justicia en México y la materia penal, en cuanto a los crímenes, lo que busca es la reparación de la víctima, güey. La reparación integral del daño a la víctima. No te estoy buscando castigar. Lo que busca el nuevo sistema penal es la reinserción social. No castigar por castigar, güey. Decir, güey, ¿sabes qué, cabrón? A ver, tú me cometiste delito. Afectaste mi patrimonio. Afectaste mi dinero. Regresame mi dinero. Y llegamos a un acuerdo. ¡Se acaba el pedo, güey! ¿Para qué tenemos justamente lo que busca es la despresurización de las cárceles, güey? No tener en la gente... En las cárceles... Lo estamos pagando nosotros, güey. Claramente, güey. ¿Te parece si pasamos a otro tema? Sí, y justamente íbamos a hablar de criminal... No, de... Mindhunters. Mindhunters, sí. Esto es lo importante y está lo más... Lo más... Ya vamos como media hora, pero... Sí, sí, sí. Date, date, date. Pero algo importante, güey, que creo que es de los asesinos múltiples o de los... Asesinos... Killers. Serial Killers, ¿se llama así? No, Serial Murderers. No, Serial Killers. Que literal... En Mindhunters lo que hacen es... ¿Por qué se crea este tipo de asesinos seriales? ¿O por qué? ¿Cómo se forman? No nacen, sino se hacen. Esto sí es una realidad. ¿Cómo se creía? ¿Cómo es? A través de actos compulsivos, sexuales, emocionales. Porque este tipo de personas, este tipo de sujetos o de agentes que cometen una conducta, lo que hacen es... Bueno, más bien, lo que vivieron fue... Justamente en la serie toca mucho eso, güey. Casi, casi los justifican. Es que, güey, tuvo una niñez así. Tuvo esto, no sé qué. Y los pinches policías... Pero mató a mi amigo, a mi compañero, a parejón. A mi parejón. Ya sabes, o sea, los policías se dicen, güey, no me hables de pinche psicología, güey. Cuando yo veo en carne propia cómo lo mató a putazos y cómo le sacó las tripas, güey. Sin remordimiento alguno. No, no. E incluso lo disfrutó, güey. Incluso lo disfrutó. Y en otros casos más drásticos se excitó. Hasta lo excitó, güey. Porque justamente en Mindhunter estaba viendo un capítulo hace poquito, güey, que le decía... Güey, ¿cuáles son los focos rojos o los indicios de que esas personas sean asesinos seriales? Primero, cabrón, justamente que tengan una vida disfuncional entre familia. Segundo, que sus papás sean una figura ausente. Es decir, que solo tenían una mamá. Y que esa mamá los humillaba, güey. Sí, porque el papá se encarga de la seguridad, güey. De la seguridad en ti mismo, güey. O sea, de esa confidence que tienes, güey. Y la mamá se encarga, güey. No se encarga, no lo quiero poner de que haya... Sí hay responsabilidad. A ver, eso es una realidad. Roles. Se llaman roles sociales. La madre te da la autopsia. No roles de bimbo, culeros. Si hubiera simpasas, no, ya, ya. Un cafecito. Sí, la madre es... Por cierto, los del Samuels. Perdón, ya, perdón. Ya, perdón, güey. Es que no puedo decir. La madre es parte de la autoestima que tienes, de la autoestima. Y el padre de la seguridad que tienes en ti mismo, güey. Entonces, cuando estos roles están ausentes... De que se fue por los cigarros, güey. Sí, no, 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 y deja tú de eso, güey. Yo creo que incluso un abandono lo sobrellevas más, güey. Que un padre que está presente, pero que es un completo... Bueno. Sí, que maltrata, que subyuga, que... HDP, ¿no? Sí, hijo de puta. Entonces, yo no lo quiero ocultar, güey, porque, pues, la neta, güey. Sí, güey. A ver, güey, ni monetizamos. Pues, no, una cosa es que me pensaba en el video por el algoritmo, ¿verdad? Dale, verga. Otra vez dijo otra palabra. Verdura. Sí, 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 sí. Este, y justo, oye, oye, es que yo también en Mindhunter me acuerdo que... Digo, ya también tiene rato que la vi, pero, este, yo me acuerdo que también había un caso... De un gordito, güey, de lentes, que ese güey dijo, yo no tengo pedos familiares. Nunca tuve, y lo investigaron, y no tenía pedos familiares. No, al final, si terminas la serie, lo que dice ese güey es que sí, su mamá era una persona que lo... Era humillado mucho, no por la mamá, sino también en la escuela. Lo que quieren hacer es sodomizar a la mujer por el hecho de que su mamá... Ven en la mujer la figura de la persona que los humilló, güey. Y lo trastocan a fondo hacia futuro y prospectas personas que van a ir pasándose por su vida, güey. Es un círculo, al final. Es un círculo. Y el poder dominar una situación, hasta parece la situación del ansioso, güey. No la pinche canción. No seas cabrón y pégate más al micrófono, ya. Estoy ansioso. No, güey, no, no, no. Javi Duarte. Una vez la cantó en Xochimil. Sí, el de Veracruz, ¿no? Ese perro, güey. Sí, 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 el del exgobernador. Ah, neta. Ya, 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 continúa, continúa aquí. Bueno, este... Ansioso. No, pero parece la condición... Psicológica. Sí, al final este güey lo humillaba, ¿no? De lo que él quiere controlar. Controlar la... Las cosas y las circunstancias que pasan en su vida para que a él no le afecten de cierta manera, ¿no? Entonces, lo que él hace es, güey, ¿sabes qué? Pues yo voy a chingarme a una persona del sexo femenino. Y lo que yo trato es de someter, de siempre controlar, de no sé qué, y aunque le rueguen de que no, ya, por favor, no sé qué, le excitaba el mero hecho. Tienen una atrofia mental del lóbulo frontal de no poder controlar ese tipo de cosas más. De impulsos. Y que son impulsos instintivos. No, ¿instintivos? Ah, bueno, ¿instintivos? De la... De los... Específicos. De los bajos, de los bajos, este... Claro. Sí, porque si fueran impulsos, bueno, más bien instinto, así general. Ponte a pensar, güey. Hay muchos libros, güey, que hablan sobre todo de... Hay un libro que sobre todo me gusta mucho la... La inconstancia del ser o la sobrevoluencia del ser, una cosa así. Que habla de qué es el vértigo, güey. ¿Qué es el vértigo para ti? Lo voy a poner como analogía porque voy a volver, parece que me estoy saliendo del tema, pero no. Voy a volver. ¿Qué es el vértigo para ti, güey? Pinche dolor de cabeza. No, el vértigo para ti es como, güey, me da miedo caerme a las alturas, ¿no? Oye... Pero, ¿por qué te da miedo? La pregunta obligada es, ¿por qué te da miedo a las alturas? Por miedo a morir, güey. Por eso, pero ¿cuál es la iniciativa? O sea, ¿por qué? Ajá, pero ves abajo y estás hijo de tu puta madre, ¿no? Más bien, dame una pista para que... Ese es el vértigo. Lo que yo quiero decir es, ese libro lo que dice, la insoportable levedad del ser, se llama el libro, muy bueno. Y dice, lo que nos gusta al ser humano es, güey, estoy caminando sobre las alturas y lo peor, el vértigo no es, me voy a morir y me voy a caer, güey. Es que la conciencia humana dice, ¿y qué pasaría si me aviento? Porque es como la tentación de la cabecita que te está diciendo. El que pasaría es la peor tortura, güey. No el que pasaría, sino de, ¿y si me aviento, güey? O sea, porque hay una querencia espiritual, no sé si es una espiritual, pero una voluntad de decir, ay, sí me gustaría ser todo poderoso y aventarme y a ver qué pasa. Eso es lo que te da miedo, güey. Ok, sí, sí, sí. De luchar contra tu voluntad, güey, de decir, ¿qué pedo, güey? Y al final es ansiedad eso, ¿no? A lo que voy es, los, los quereres compulsivos los tenemos aquí, güey. Dependen de la voluntad del hombre mermarlos o atajarlos o soslegarlos para otra parte, güey. Es decir, esos güeyes cuando decían, a ver, ¿y tú cuándo ibas a matar? ¿Sí pensabas en matar? Güey, es que soñaba, güey. Primero con animales, güey, de matar animales. Entonces, iban haciendo su fantasía. Sí, eso está cabrón, eso está cabrón. Su fantasía le iban haciendo, mientras tú le ibas haciendo crecer, es como cuando te dicen con tu novia, güey. Qué una ardilla, qué una paloma. Cuando cortas con tu ex, oye, güey, ¿te gustaría volver? Y tú todo el tiempo, güey, cuando te vienen pensamientos, güey, sí o no. Lo primero, lo más difícil es de, puta, vas a, no sé, güey, Acapulco y, puta, aquí pasamos la primera noche. Si tú dejas crecer esos pensamientos, ¿a dónde te van a llevar, güey? A la depresión, a la locura, decir, güey, no mames, los estoy consintiendo y además los estoy propagando, güey. Lo mismo con el sadismo, güey. Pero que empiezan así de que, primero mata el gato, primero, este, ah, bueno, primero mata el gato, después, güey, este, no solo lo, lo, le fractura el cuello, sino que ahora se lo corto, después le, 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 lo despellejo, güey, lo, lo desollo, güey. Así es, y tú vas consintiendo, lo vas consintiendo, lo vas consintiendo, y luego ya la, la conciencia se vuelve laxa y dice, no, está bien, está bien, está bien. ¿Qué es lo que pasa en uno de los capítulos de Fausto? Y no nada más es eso, güey, si tú te pones a pensar, por ejemplo, en la locuria, güey, ¿cómo empieza la locuria, güey? Y si veo un video porno, güey, y si después hago esto con esta niña, o si después hago esto, 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 y hay güeyes que se van, y se van, y se van, y se van, y de repente ya, güey, terminan, se que, no sé, los artistas, los famosos, como en Hollywood, este, el de Mad Max, ¿cómo se llama? No me acuerdo. A ver, se me fue el nombre, pero que dijo que en Hollywood el, el, el pedo sexual no importaba. Ah, Tom Javri dijo así como de que, güey, en Hollywood está tan cabrón el pedo, güey, que, o sea, en las fiestas de Hollywood están tan cabronas, que casi, casi, si al otro día tú te despiertas y te dicen, güey, pues. ¿Y me cogía un güey? ¿Te cogiste un güey? No pasa nada, güey. O sea, más bien, no es que no pasa nada, no te hace un homosexual. No te hace un homosexual, a lo que voy a decir, mientras más consciente. Están llenas de drogas, de mil cosas, que son inhibidores. Inhibidores de la conciencia humana, mientras más cosas vas inhibiendo, 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 y haciendo las cosas. Eso lo dice él, pero a ver, no está basado en fundamentos. No, los fundamentos son esos, güey, mientras tú más. Psicológicos. Psicológicos vas inhibiendo las cosas. No, pero yo digo que sí, puede ser que sí lo haga un poco homosexual, ¿no? Bueno, no sé si un poco, es que ya no sé. Es que ese no es el tema, el tema es que moralmente, o como nosotros tenemos la concepción moral, porque muchos podrán tener otras concepciones, güey, pero desde el punto de vista. Pero no tiene nada malo, pero. Desde el punto de vista, desde donde yo lo planteo es, mientras tú vas aceptando cosas, que para ti la moralidad, desde tu punto subjetivo y autocrítico, güey, y de una conciencia interna, te dice, no está bien, y mientras más vas aceptando de, ah, no pasa nada, ah, no pasa nada, vas haciendo que ese pensamiento llegue a una consecuencia que no vas a poder controlar a la larga, güey. Claro. Y ahí está el pedo, el pedo de los asinos seriales es que se excitan simplemente matando a las personas, güey. Porque lo dejaron crecer. ¿Es una condición humana? Sí. ¿Es una condición psicológica? También, güey. ¿Se puede tratar? Yo creo que sí. Como todo, va encrechendo, la verdad. Siempre va a ser así. Pero el pedo es que tienen una familia disfuncional, que tienen pedos, etcétera, etcétera. Y, como lo dicen estudios, que te dije la vez pasada, güey, de que estos güeyes dejan de crear una... Empatía. Empatía. Y además, es como, ah, no pasa nada. Y además, güey, no, no, lo que te decía de un elemento químico, porque había psicológico químico, ¿no? El químico era que no creaban esa sustancia que crea el cerebro para poder equilibrar o sofocar un poquito o bajar o mermar esa testosterona que hace más... ¿Cómo se dice? Fuerte esa... Fuerte, desmedida. Ese impulso, ¿no? Ese impulso, güey. Entonces, lo hacen más, más, este... Visceral. Visceral. Y... No, 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 dale, dale, dale. Lo que decía justamente es lo que... Pensé que habéis terminado. Este pedo de... En Mindhunters dicen, oye, güey, ¿por qué vuelves a la escena del caso, güey? Y los güeyes decían, porque revivió el momento de una manera exquisita, güey. No, y aparte son narcisistas, güey. Les encanta saber que ellos lo hicieron, que es una otra de ellos. Casi, casi. Hasta les encanta dejar algo que sea su firma. Y le preguntaban a esos güeyes, ahí te va una firma de un cabrón que decía como, oye, güey, ¿y qué pedo, güey? ¿Por qué decían? Un policía decía y que... Y no me encuentran, puto. Es que después escribieron un libro sobre ti que decía, güey, literal, que te había poseído el demonio y por eso matabas. Porque el güey quería encubrir que ese mal lo hacía para poder excitarse, eso le hacía menos. Entonces, creó una mitificación de historia, una falacia narrativa, para que al mismo tiempo... Para protegerse. Protegerse y no sentir esa pinche suciedad. Que eso, que ajá. Y que escribieran sobre él, sobre una historia de que sí lo poseía el demonio, güey. Porque lo hacía inferior y ya no tenía el control. Que eso es una de las consecuencias, una de los síntomas del serial killer. De querer controlar todo y de querer no ser sometido. Y que él es el máximo, el ser pinche más inteligente que sobre todo los demás. Y que no se lo pueden chingar. Que no se lo pueden chingar. Por eso creaba esa falacia narrativa, para que todos creyeran eso. Pero cuando lo entrevistan dicen, no, la neta fue por esto, güey. Por ese pinche narcisismo de querer nunca ser sometido a una humillación o de nueva cuenta, güey. Está muy cabrón, güey. Hay una serie que ya te había platicado yo. Nunca te conté de qué se trataba ni nada. Pero es lo que la verdad es porque, mira, la verdad es... Tiene sus cosas muy, este... Muy, ¿cómo se dice? Que no es palomera, güey. Pero también tiene cosas palomerones. Es la realidad. Pero me gusta mucho cómo lo plasman, güey. O sea, las cosas... Porque si hay estudio detrás, güey. De cómo eran los alienistas en... A finales del siglo XIX. Ajá. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que todavía existen los alienistas, todavía existen como tal. Este... Los psiquiatras, güey. Los psicólogos creo que mucho menos, ¿no? Es una... Es algo que salió mucho después. Pero, este... Sí. O sea, esto de que creían que más bien el humano estaba alienado a su propia naturaleza, güey. Y cosa que, pues... Para muchos a lo mejor no existe la naturaleza humana. Para otros sí. Este... Ya la opinión de cada quien. Este... Pero sí, creían que... No sé, güey. El que era asesino siempre iba a ser asesino. Nada más que lo iba a despertar en cierta etapa de su vida, güey. Iba a despertar eso. Pero espérame. A lo que voy es... Eso ya se... Ahorita lo comentamos. Y creo que hasta lo comentamos en el podcast. Entonces, para... Para, este... Platicarte más... O sea, mejor el caso en lugar de... De analizarlo. Este... Era un cabrón, güey. En... A finales del siglo XIX, güey. En Nueva York. Había niños prostitutos, güey. Sí, sí me habías dicho. Que se disfrazaban de... Pues sí, de mujer, güey. Se disfrazaban de mujer y eran niños pobres. Que se disfrazaban de mujer, güey. Y tenían clientes, este... Hombres. Sí. Esas veces que en ese tiempo todo era muy... Era muy... Muy machista y de que... No mames, cantina. Aquí mujeres. A la verga. ¿Cómo crees, güey? Entonces... Córtale tanto, güey. Necesito la baño ya. Ok, dale, dale, dale. Vamos a tener un corte. Güey, me estoy mirando cabrón por la pichita. Bueno, después de esta breve interrupción... Este... Como se estaba contando. Así... De esto va la serie de... El alienista, güey. El alienista, tal cual. Investigan un caso criminal de niños prostitutos. ¿No? O sea, te digo que los bares antes eran para puros hombres. Entonces... Ni siquiera las mujeres sospechaban cuando estos... Cuando esto... Esta gente enferma, güey. Y no quiero decir porque... Pues sí, a ver. No, sí, si eran enfermos, güey. Porque de entrada era pedofilia, güey. ¿No? Ya deja tú de que eran... De que era del sexo masculino los niños, güey. Y entonces asistían a este tipo de lugares que eran exclusivos para la gente de lana, obviamente, güey. ¿No? Los que lo podían pagar, güey. Entonces los niños como eran pobres, de esto vivían. Y muchas veces había un güey de los que le ayudaba a investigar que... Este... Como que se identificaba mucho con uno de esos niños y le decía, güey, pero ¿por qué trabajas en esto, cabrón? Güey, te valga madre. A mí me da de comer, no sé qué. Y todo el tiempo ahí como queriéndolo sacar de ahí, pero no. Y la chingada, ¿no? Total que tenía mucho miedo por él, güey. Porque todos estos casos criminales iban de que los niños prostitutos en cada festividad de estos holidays, tal cual. Ok. Que eran, este, no sé, güey. ¿Cómo se llama esta madre? Thanksgiving, güey. Navidad, güey. ¿No? Cositas así. Cada día santo, güey. Este güey mataba, cabrón. Y los mataba de una manera horrorosa, güey. Es decir, les quitaba los ojos, güey. Les hacía lesiones cabronas. Los mutilaba. O sea, les cortaba los genitales. Ok. Y, bueno, mientras se desangraban y la chingada. Mientras este güey traía el asunto como hasta bandera. Se excitaba y llegaba al punto más cabrón de excitación, güey. Tal cual. Eso ya hasta al final cuando, pues, vieron que... No, o sea, bueno, no por spoilear, güey, pero sí, más o menos. O sea, lo que quiero exponer es este tipo de casos, güey. De cuando no sabían de qué iba, güey. Sí, claro. Que no había un estudio. A lo mejor ya había. Psicológico. Y es lo que quiero decir. Sustentado, más rebosado de cosas que pudieran darle más... Los asesinos en realidad siempre han existido. Solo que el término... Fue hasta 1960 con el FBI. Con el FBI. Sí, exacto. Tal cual. Entonces, este... Muchas veces existía este alienista que era de padres ricos que, pues, ya no existían los papás, güey. Pero era como de, güey, ¿cómo desperdicias tu vida siendo alienista? No, pues, es que yo quiero investigar. Y fue de los que primero sacaban teorías de... De, pues, de cómo eran los psiquiatras, tal cual, güey. Claro, totalmente. Y es un caso muy fuerte, güey. Porque si tú ves la serie, güey, y ves todo... A ver, digamos que no es tan gráfico. En unas cosas y en otras no. Pero si tú ves los detalles que dicen en los diálogos, güey, de cómo asesinaba a estos niños... Y el placer que le causaba, güey, te dan incluso hasta un poco de náuseas, güey. No en el mal sentido de que, ew, qué asco, sino que te da esto como de, qué cabrón. No, ese pavor que nosotros no podemos controlar en el sentido de, igual en Mindhunters, cuando hablan los escenos seriales de cómo se excitaban cada vez que volvían y recreaban las escenas un poquito, pues, ya más, este, compulsivas y de tragedia humana. Les hacía sentir una excitación irreal, güey. Sí, claro. Y ya después te das cuenta que... Que para la conciencia humana y desde la percepción de quien lo ve, que no tiene un desorden emocional, no tiene un desorden psicológico, claramente te vuelves loco, güey. Dices, qué chingados estoy viendo, güey. Es una realidad. La neta es que es un tema de que tiene mucho de qué hablar. Sí, y como te digo, o sea, no solo ver este, oye, es que este güey mataba porque esto. No, güey, a ver, ¿por qué le quitaba los ojos, güey? Porque es una representación de tal que pasó en su niñez. ¿Por qué de tal, tal, tal? No, o sea, todo tiene un significado. Porque a lo mejor, oye, no quiero que me vean esto. Porque aparte, obviamente, aparte que excitaba matarlos, güey, sienten una repulsión por sus víctimas, güey. A veces sienten una repulsión. Y hay otras que es tan contradictorio, güey. Claro, güey. Rarísimo. Que en algunas niñas que las sentían muy vulnerables, las tapaban porque decían, güey, a mí me causa repulsión ver a una persona que yo ya hice casi casi un sacrilegio con su cuerpo, casi casi o la... Sí, profané su cadáver. Profané su cadáver, que yo no puedo verlo y es parte de... que afecta a mi narcisismo, ¿no? Claro. Está muy cabrón la contradicción que entre ellos se crean y que es un tema que de verdad hasta te ponen los pelos de punta. Y... Los pelos de punta que dices, ve, dura, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? O sea, lo ves y, güey, es... está muy cabrón. Bueno, yo pongo la serie y luego, güey, digo, madres, si me voy a aventar otro capítulo o no, güey. Total, este... ya sabemos que es un tema muy extenso, esta sección va a estar... Muy buena, cabrón, nos vamos a analizar. Sofistas, créanme que nosotros somos los más interesados en seguir investigando por ustedes y creando contenido. Y también si no les late es válido, díganos qué quieren, o sea, porque, por ejemplo... Bueno, en los pinches comentarios... Ese estuvo muy aburrido, mejor, este, hablen de... No sé, güey, de cómo el pendejo este... Yo vení sin compartamentos en dos meses. Sí, una pendeja. No, 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 pero hablamos de esta sección... O la cachetada de Will Smith en los Oscars, cabrón, una mamada así. Y también, siendo sinceros, ya queremos que nos apoyen. De cómo el pinche ya ni se la pela viéndonos mientras grabamos. O sea, nuestro productor... Ya siendo sinceros, queremos que nos apoyen en esta sección y más que de que hablen de... Sí, sí, sí. Sí, pero nosotros, la verdad es que estamos muy interesados, nos gusta mucho esta sección. Entonces, si quieren comentar algo sobre lo que les gustaría que se hable en esta sección, que puede ser de muchas cosas, lo que ustedes quieran. O sea, al final son mentes criminales y criminofobia, como se llama la sección, perdón. Así es. Y lo que ustedes quieran, el tema que quieran tocar, nosotros lo investigamos desde nuestra... Desde lo que investiguemos y desde lo que nosotros sabemos como... Sí, como personas que hemos vivido ciertas cosas. ¿Personas de a pie? No, ajá. Y este... Vamos a hablar de Charles Manson. Digo, la verdad es que lo importante aquí es la plática que generamos entre nosotros. A veces no tanto los datos duros, pero sí este... Sí... Las opiniones y la crítica constructiva que vamos quedando. El rebote de la bola que nos aventamos, ¿no? Síganos en redes sociales. Ahora sí pongan nuestras redes sociales, no sean mamones, güey. La vez que le ponen... No, nada, ponen arroba jap macías, güey. ¿Pero en dónde, culeros? O sea, güey. En Instagram, güey. O sea, no nada más... Porque yo no tengo seguidores, güey. Literal, güey. O pónganme Javier Macías en Facebook, una madama de así, güey. No estamos colgando la fama de pendejadas, pero no. Échenle, papis. Que disfruten su semana. No sé qué día van a estar viendo esto. Supongo que el miércoles. Sacamos cada miércoles. Una disculpita. Disfruten su ombligo de semana. Ya casi llega el fin. Aprovechen. Den todo lo que tengan. Y aquí vamos a estar para hacer su semana un poquito más amena. Lo más que podamos. Y saluditos. Saludos. Cuídense mucho. Saludos.